Llegó el momento de hablar de la gran final de la Champions de este año, que hasta el momento ha sido totalmente emotiva. Llegan, lógicamente, los mejores, si miramos los números, si miramos las estadísticas. El Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain. El equipo alemán, una máquina total, delanteros demoledores, primera intención, 3-4 toques y de una vez adelante, obviamente, contundencia en su parte atacante, dos jugadores como Lewandowski y Müller que no perdonan una, van a atacar cualquier pelota, no pierden una sola, si el arquero la suelta, ahí están ellos, en la vía aérea son letales, y además tienen un par de laterales, entre ellos Alfonso Davies, que es muy rápido, muy dinámico, llega al fondo y tiene unas coberturas impresionantes que realiza automáticamente Thiago Alcántara. Pero vamos a hablar de la otra escuela, la escuela del Paris Saint-Germain, aunque son dos técnicos alemanes, la del Paris Saint-Germain se acomoda más a lo lírico, a lo latino, al toque, a la pelota que se lleva, que se arranca desde el fondo, lógicamente tiene jugadores como Di María, como Neymar, y la parte explosiva del jugador Mbappé, que es la que marcaría la diferencia. Pero indudablemente es un partido en el que se pueden presentar cualquier cantidad de opciones de gol. Ya sabemos que los alemanes muy poco permiten errar, mientras que el Paris Saint-Germain es un equipo que llega mucho al área, pero que no es tan contundente en su cuota goleadora. Los dos dan ventajas en la parte de atrás. Ahí se puede marcar la diferencia, en la parte de atrás. Ojo con un detalle. El gran volante del equipo Bayern Múnich, Thiago Alcántara, puede ser el superlatino, porque el partido se va a manejar indudablemente en la zona de volantes con paz en profundidad. Exquisita la final de la Champions.